La Liga Nacional de Fútbol Sala 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 Para los que no lo sepan, ya está a la venta en Publi 2 La camiseta conmemorativa del acceso a la primera división El otro día llevaron los jugadores en la celebración y en el recibimiento En el ayuntamiento y en la plaza de España La Liga Nacional de Fútbol Sala Hoy el Valdepeñas que tiene una novedad en la convocatoria Y es que se ha caído Mimi y ha entrado Juan Cotar, el canterano, jugador ya debutante Tanto con el final como con el equipo con el que tiene ficha Es el juvenil, por lo tanto oportunidad para debutar en Liga para el demoral de Calatán el día de hoy El puertoriano que va a salir con Borja Nano, Dani Colorado, Manu Reyana Y si no me equivoco creo que es Yuc y el Valdepeñas Con otra novedad, el primer partido liguero para Pedro Coronado En el cierre estará Iván Quintín, las alas para Dani Santos e Iván del Barrio Zamo Y arriba en el pivot Nacho Peraza En el banquillo Mendiola, Rodrigo, Cayo, Alves, Jota, Manu García, Juanan Y el ya nombrado posible debutante el día de hoy lo hace en la convocatoria Veremos si en el partido Juan Cotar Comienza el partido en Puerto Llano Pero no, lo hace en falso, tiene que volver a sacar Ahora sí, puso el balón en movimiento el Valdepeñas Ahí está Nacho Pedraza, Nacho con Zamo Ahí está el veneno, el veneno, el balón al lateral de la portería que defiende Borja Ya ha puesto el balón en juego Borja para Nano Este tocando con Yuc Yuc abre para Manu Rellana Metiendo el balón al fondo para Dani Colorado Pero no puede controlar 45 goles Nada más y nada menos Dani Colorado Sin duda el peligro de Puerto Llano Ahí está Dani Santos buscando a Nacho Pedraza Este para Iván Quintín, el disparo arriba Bueno, dos avisos de primeras del Valdepeñas Ya ha sacado Puerto Llano Nano para Yuc Este hacia Amaro y Orinana Nano se intenta meter, la salva Para Yuc Yuc busca a Dani Colorado Le marca movimiento Ahora no lo encuentra Buena presión ahora del Valdepeñas Nacho Pedraza sale el encuentro de Nano Ahora se ha roto la primera línea Pero que bien Dani Santos ha robado Dani Santos Ahí está el rastro donde la Balón para Nacho Nacho, Nacho, Nacho ¡Para! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Nacho! 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 ¡Pedraza! ¡Inaugura el marcador en Valdepeñas! El robo de Dani Santos Que se la dio a Nacho Y este con fortuna Porque Borja la tocó Pero el valor acabó Llegando al fondo de la portería Para poner el 0 a 1 A favor de los azulones Vuelve a marcar Nacho Pedraza Ya lo hizo en la última jornada Cuando tan solo se llevan Minuto y medio de partido Ha marcado el tirachinas Por cierto Otra novedad también en el día de hoy Que no lo hemos contado Samo es el capitán En detrimento Por la baja de De Mimi Qué buen balón de De Dani Santos Para Pedraza Que Se la jugó con la derecha Que no se fue desviado ¡Gol! 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 El balón en juego Nano Tocando para Rangel Que ha entrado en pista Bueno, ahora La internada del Jugador de Puerto Llano Manuel Llana se queda sin pase Ahora encuentra Javi Rangel Ahí está Javi Rangel Incarando A Nacho Pedraza Manuel Llana El bloqueo No sale la roba Iván del Barrio Ahí está Samo Vuelve a salir la contra Valdepeñas Ahí está Ahí, 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 ahí La para Cuidado otra vez ¡Fuera! Ha tenido El segundo El Valdepeñas La tuvo en sus botas Dani Santos Que estrelló En el estómago De Borja El esférico Y al rechace Con la izquierda Casi mete el segundo Y al rechace Llep Digo Es ¡Vuelve! 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 T Jesaja ĊJu! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tanto la afición local como la vinatera, porque ya se recupera Borja. Balón ya y los pierde Nano. Nano tocando para Javi Rangel, la presión de Zamo. Ahora la tocó lo justo para que no llegara Dani Colorado. Se pierde por la banda, sigue la posesión para los rojillos. Rangel tocando para Manuel Orellana. Ahí al que viene Iván Quintín, cerrando la diagonal que buscaba por su espalda Dani Colorado. Preparados ya en la línea de cambios, Álex Durán. Y Fernando Santos, el balón para Nano, ensayo. Demasiado arriba el envío del capitán, se retira Dani Colorado, entra Fernando Santos. Va a sacar Pedro Coronado. Y el balón en los pierde Zamo. Zamo tocando para Iván Quintín. Dejando movimiento, Dani Santos, Iván Quintín. Este es con Zamo. Zamo para Nacho Pedraza, aguanta de espaldas. De nuevo balón para Zamo. Este para Iván Quintín. Iván Quintín, no te dice van. De la media falta, no quita nada el colegiado. Arriega el Valdepeñas, balón para Dani Santos. Este para Zamo, que viene el Valdepeñas tocando ahora. Y teniendo confianza y tranquilidad con el esférico. Iván Quintín. Ahora sí en largo, buscando a Dani Santos. Este para... Nacho Pedraza, que a punto estuvo de controlar para intentar buscar portilla. Maron y Ana buscando a Iván Quintín. Aguanta Iván Quintín. Es puerta. Primeros cambios en el Valdepeñas. Entran Cayo, Manu, Rodrigo y Juanan. Ahí está Cayo Alves. Para Manu. Este tocando con Rodrigo. Rodrigo para Cayo Alves. El balón, buen envío para Manu García. Hay que volver a retrasar su posición con el balón. Que viene ahora el envío de Rodrigo para Juana. Así que Juana se intenta marchar, girar para buscar el disparo. No lo pudo hacerle. Cerraron bien los espacios. Luchando Manu ahora con Fernando. Dos Santos. Balón para Manu García. Manu García. La envía Cayo Alves. Este para... La devuelve de nuevo para el terreno alicantino. Que termina la jugada. Y sus compañeros se colocan de nuevo. Cantado Álex Durán. Cabuto también a pista de nuevo Juque. Vamos a llegar ya a los primeros cinco minutos de partido. Que viene ahora tanto Cayo Alves como... Rodrigo cerrando los espacios. Para que no llegara ese balón. Fernando Dos Santos. Javier Rangel encarando a Manu García. La abre para Juque. Entre líneas. Tocando el portoyano. Abre de nuevo para Álex Durán. Ahí está el ex de Oparrulo. Javier Rangel tocando para Juque. Este al fondo. Pero la recupera Manu García. Ahí está Manu, 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 Manu. Se tiene que frenar. La cede para Rodrigo. No sale el balón. Balón atrás para Coro. Este con Cayo Alves. Cayo Alves para suelo. Se va Rodrigo. Se hay marcha el moraleño. El balón. Demasiado. Escorado para que lo alcanzara Juanan. Malca jugada Borja. Salida de la presión. Encuentra Fernando Dos Santos. Y en Rodrigo recuperando el esférico. Y en falta de Fernando Dos Santos. La primera del partido. La primera del partido. La primera de Puerto Llano. Va a sacar la falta Rodrigo. El envío para Cayo Alves. Y está encontrando a Cayo. Se intenta marchar. La pierde. Se coloca el baldepeñas. Ahí está Alex Durán encarando a Rodrigo. Bien, Rodrigo de nuevo. Muy buenos minutos de momento del demoral de Calatrava. Quedamos al mano de Juanan. Évanez para Rodrigo. Rodrigo para Cayo. Ahí está Cayo, 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 Cayo. ¡Para donde Borja! Metió la manita el portero de Puerto Llano. Para enviar a córner el voleón de Cayo Alves. Ahora es Rodrigo el que volea. Pero se marcha por encima de la portería de Borja. La gran oportunidad de nuevo del Valdepeñas. Que cuenta sus llegadas con peligro. Ahí está Joaquín. Primeros minutos. Para el ex de Palma. Futsal. Balón de Lluc. Javier Rangel. Javier Rangel tocando entre líneas. Para Joaquín. Tocó la defensa azulona. Recupera. Vamos a ver ahora. Un poquito de desorganización del fútbol. Salva Valdepeñas. Álex Durán. Entre líneas con Lluc. Balón de Joaquín. Cadocayo. No te compliques. Balón para Rodrigo. Este con Manu García. Manu García. Que se quita el balón del medio. Y es. Vamos a ver lo que marca. Puerta. Marca puerta. Porque no llegó a salir el balón. Por línea de banda. Tenemos Portoyano ya con la posesión de la pelota. Joaquín. Para Rangel. Javier Rangel no se entiende con... Álex Durán. Pierde posesión. Y vuelve la rueda de cambios. A pista. Iván Quintín. Nacho Pedraza. Y Zamo. Pegando también Dani Santos. Bueno. Balón ahora de Nacho Pedraza. Digo de Iván Quintín buscando a Nacho. Pero se anticipó bien Álex Durán. Cambios también en Portoyano. Vuelve Nano. Vamos a llegar a los 7 minutos. Cuidado. Vamos a ver ahora el desajuste. Nano. Nano para Juk. La presión de Zamo. Buena la presión de Zamo. Ahí está el Banquintín con Nano. Pienzamos. Hay falta. La primera del Valde Peñas. Cayoyuc. El Canterano. De Santa Coloma. Ex de Melilla. Entre otros equipos. Ahí intenta marchar Álex Durán. La metió al segundo palo. Como pudo. Pero no llegó Joaquín. Primera llegada de gran peligro de Portoyano. Va a sacar Iván Quintín con Zamo. Esperando en tres cuartos de pista el Portoyano. Zamo para Dani Santos. Dani Santos el esférico demasiado largo. La alcanza Nacho Pedraza. Vamos a ver ha pitado. Mano. Mano. La segunda de Valde Peñas ha pitado. Mano de Nacho Pedraza. Va a sacar Juk con Anuar. Que disputa sus primeros minutos. El ex de Ríos Renovables. Anuar con Nano. Este para Joaquín. Joaquín para Juk. Tocando Portoyano. Cerrando bien ahora la línea de pase el Valde Peñas. Para que no tenga profundidad el equipo de Marlon Velasco. El robo de Dani Santos. El robo de Dani Santos. Los encendió después con Zamo. Sigue Portoyano con la bola. Anuar para Nano. A punto de robar Zamo. De Zamo. Juk para Joaquín. Tocando para Nano. Este con Anuar. Retrasa de nuevo para Nano. Toca y toca Portoyano. Sin encontrar un resquicio de momento. En la defensa azulona. Balona va para Joaquín. La recupera. Vamos a ver el contragolpe. Ahí está. Dani Santos. Este para Nacho Pedraza. Tranquiliza el juego. Se la juega Dani Santos. Sigue Dani, Dani, Dani. Recupera. Que bien la recuperación de Zamo. Dani Santos. Este buscaba Nacho. No lo encuentra cuidado ahora el contragolpe. Se vuelve el partido loco. Pero... La pierde Portoyano. Tranquiliza el juego. Marca jugada Zamo. Preparado ya el línea de cambios. Jota para tener sus primeros minutos. Jota. Dani Santos. Nacho Pedraza. El largo. Buscando Iván Quintín. La corta Nano. Anda para Valdepeñas. Se va Dani Santos. Entra Jota. Dani Santos pide explicaciones por el cambio. Pero hay que regular el ratoncillo. Que está un poquito tocado del otro día. Sufrió un golpe en el último entrenamiento. Jota. Balón para Iván Quintín. Iván Quintín. Buen balón para Nacho Pedraza. La baja. Tocando bien el Valdepeñas. A ver si el balón tiene que ser profundo. No llega Jota. Balón para Zamo. Este con Nacho. Nacho para Zamo. Estamos buscando. Iván Quintín. Ahí se ofrece el Dalabón. Se lía. Sigue con el esférico. Busca sacar algo. Al final la saca para Nacho Pedraza. Nacho. Nacho la saca para quién. Aguanta Nacho. Aguanta Nacho. Ahora Iván Quintín. Se la quita de encima. Recupera la posesión puertollano. Dani Colorado que vuelve a pista. Juke. Anuar. Anuar a la cambia. Gira el juego para Nano. Ahí espera Jota. Para donde Pedro Colorado. Ahí está la primera palmera. Balón para Dani Colorado. Se va desviado. Balón para Dani Colorado. Primera gran parada de Pedro Colorado. Muy bueno. Para un portero. Eso es la primera llegada con peligro. Para coger confianza. El saque en largo. Buscando a Nacho Pedraza. Cuidado ahora. Nano. La saca Jota. Este para Nacho Pedraza. Que la baja. Y el Tirachines aguanta. De espaldas. Cuidado no la pierdas. La toca Anuar. Recupera al Valdepeñas. Buscando en largo a Manu García. No fue bueno el envío de Jota. Ya hemos llegado al ecuador de la primera parte. Sigue el 0-1. El gol de Nacho Pedraza. Nano. Para Anuar. Este colocando para Manu Oreñana. A su encuentro Manu García. Que como achucha el todoterreno. Buena presión del Alicantino. Va a poner el balón en movimiento Jota. Este para Manu García. Que intenta sacar algo de ahí. Al final la corta Nacho Pedraza. Pues intenta marchar Nano. Va a sacar Anuar. Va a sacar la posición de cierre Rodrigo. Ya el balón la baja. La intentó. Más bien. Bajar Dani Colorado. Hay que tener cuidado en esos cambios de marca. Que Manu García está haciendo ahora las labores de cierre. Coro tocando para Jota. Jota se equivoca. Cuidado Jota. Final enmenda su error. Envendó su error. No encontró pase claro para Rodrigo. La quiso pasar para devolvérsela a Manu García. Pero estuvo muy bien en la presión a Anuar. Que luego no supo acertar con el pase para Dani Colorado. Manu Orellana. Cuidado. Se ofrece por el exterior. Ahora despeja Jota. Al primer palo escudida Dani Colorado por el exterior. Se ofrece a Nano. Ya los balones interiores. Ahí está Dani Colorado para Anuar. Está recibiendo muy cómodo. Portollano. En situaciones de peligro el disparo de Nano. Pide máxima intensidad. Pedro Colorado para que no lleguen esos balones interiores. Se retira Anuar. Vuelve a pista. Yuc. Va a sacar Coro. Coro en largo buscando a Nacho Beraza. Fue bueno el envío. Hay que intentar. Es un partido para intentar cositas. El primer partido de Coro en liga. No juega desde la eliminación del... No, mejor dicho. Desde la victoria en la final de la Copa Cervantes. O de la Copa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la que se venció en la final al Talavera. Preparado para volver a pista el ratón del área. Neverloo. 1-1 Látreme. 2-2 Látreme. 2-3 Látreme. 3-1 Látreme. el esférico, se va a sacarlo a pista el puertoriano para atender a Manu Orellana, establecido el once, Rojillo vuelve a ponerse el balón en juego, Dani Colorado, buena la presión, encima, muy encima de Manu García, Jota para Rodrigo, Rodrigo con Jota, Jota muy bueno el balón ahora para Nacho Beraza, sale su encuentro en Ano, la cera atrás para Rodrigo, Rodrigo se intenta marchar, el balón era con buena intención para Nacho Beraza, pero no se entendieron, presiona ahora el Valdepeñas, balón de Ano, pero ahí está, ¿quién si no? Manu García. Cuidado, muy atentos a las jugadas de estrategia, los balones al segundo palo, para Dani Colorado, y los balones exteriores de ese hombre, de enano, tapó bien Nacho, se retira Jota, a pista Dani Santos, va a sacar Juk, Juk para Dani Colorado, y de nuevo muy encima Manu García, va a sacar de nuevo Juk, en el exterior enano, Dani Colorado buscando el segundo palo, tapó bien Dani Santos, luego después con la izquierda lo intentó Juk, pero se fue muy desviado, bueno, pues nos estamos llevando ahora mismo un chasco enorme, y es que está ganando, de forma abrumadora, cuidado el balón para Rodrigo, ahí está Rodrigo, a córner Borja, está ganando de forma abrumadora el pozo en casa de un mantequera, lo que obligaría el Valdepeña, no solo a ganar este partido, sino a ganar el de Manzanes, para poder saltarse con el título de campeón de liga, Dani Santos, buscando a Nacho Pedraza, la despejó Borja, ¡Qué buen balón para Manu García! ¡Manu García! ¡Se fue atrás! ¡La ha esperado por delante! Dani Santos, Juk para Javi Rangel, Javi Rangel que busca a Dani Colorado, pero de momento no lo encuentra, Nano, Nano para Javi Rangel, y ahora sí encuentran a Dani Colorado, Dani Colorado de espaldas, se tiene que retrasar, balón para Juk, este con Dani Santos, Dani Santos, Nacho Pedraza peleando, la posición con Dani Colorado, lo dicho, ahora mismo, Jago de Agua fría, no, helada, y ahora el balón de enano, de nuevo ensayo, que sean así todas, para bien del fútbol, Sala Valdepeñas, va a sacar Coro, ahora bien, para Nacho Pedraza, la baja, el 22 azulón, se intenta marchar, ¡Que bien se ha ido! La tapa, el primer palo, Borja, de nuevo córner, Repetimos, si gana, el potencial de Murcia, el Valdepeña estaría obligado, ahí está Cayo, Cayo balón para Nacho, de nuevo para Cayo, la estrella en Juk, se va por línea de banda, sigue el esférico en posesión del Valdepeñas, Cayo balón para Dani Santos, la deja pasar, este con Manu García, y luego para Dani Santos, la recupera Juk, pero de nuevo, cuidado si intentó hacer Manu García, sigue Manu, ¡Madre mía! ¡Manu García! ¡Lueva no para Dani Santos! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡Y la intentó hacerse la Borja! ¡Cuidado, vamos a ver el contragolpe ahora! ¡Coro! Hay falta de Dani Colorado, sí, la segunda, se la saca, coro a Dani Colorado, se adornó ahí, Dani Santos, ¡Balón para Nacho! Este para Banking Team, y Banking Team buscando la espalda, ¡qué buen balón para Nacho! La corta Nano, ahora cuidado, balón para Dos Santos, ¡bien Nacho! El balón que llega hasta nuestra posición, y otra ocasión más para el Valdepeñas, Marca salida de presión, ni Banking Team, ha salido Zamo por Manu García, Cayo Alves, buscando a Zamo, muy difícil que llegue ahí, la lucha Zamo, al final saca un córner, Zamo se le va el tiempo, al final cede atrás para Cayo Alves, Cayo Alves busca el balón interior para Juana, Banking Team, Cayo Alves, ahora no se entendió con Iván Quintín, la presión del Valdepeñas, sale Cayo Alves al encuentro de Anuar, Nano, Anuar, se la quiere hacer a Cayo, la hace de todo atrás para Nano, Nano, que bien Juana, se come el bloqueo, sigue, Nano buscando el balón interior para Dani Colorado, tapó bien Cayo Alves, la corte de Banking Team, vamos a ver el contragolpe, Cayo Alves, no ve a nadie, sigue Cayo, sigue Cayo, la retrasa para Iván Quintín, este con Zamo, Zamo para Cayo, Cayo con Iván Quintín, control orientado del Aragón, ahí buscaba Zamo a Juanan, pero no lo encuentro, último cinco minutos de la primera parte, sigue el resultado de 0-1, gol de Nacho Pedraza, balón en largo para Fernando Dos Santos, y pide tiempo muerto Marlon Velasco, a falta de 5-0-5, y la afición a Jolona en su momento, el momento de los tiempos muertos, para Luis Urcanto, vamos, ¡Gracias! 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 Terminó el tiempo muerto de Marlon Velasco! Y la marea azulona, como siempre, sensacional Poniendo el ambiente allá donde va Va a sacar a Noir A Noir buscando el segundo palo La cortó Providencial La defensa azulona Va a sacar desde la banda Javi Rangel Javi Rangel para Nano Este a la banda para Noir Buscando a Fernando Dos Santos No controla bien Recupera el balón del Valdepeñas Caio Álvarez para Iván Quintín Iván Quintín para Zamo Ha intentado meter directo a Parajuana Se interpuso Fernando Dos Santos Va a sacar coro A los pies de Cayo Álvarez Cayo Álvarez Para Iván Quintín para Zamo Ahora intenta controlar Juanan La ha tocado Nano, se lo tiene que proteger Se la da el colegiado Al puertollano La luchó y Juanan Javi Rangel para Nano Este con Anuar La recibe Fernando Dos Santos Fernando Dos Santos Que aguanta La hace de atrás para Nano Este con Javi Rangel Se anticipó Nano Digo Zamo Pero se le fue el corte por banda Muy activo en defensa hoy El capitán azulón Iván del Barrio Javi Rangel para Nano Este jugando con Anuar La devuelve para Nano Se no se entiende con Javi Rangel Balón de Zamo En largo buscando Coro a Juanan No lo encuentra Importante para Ferro Coronado Y cogiendo con fiel De a poquito a poco Durante el partido Entra Joaquí Balón de Anuar Este con Javi Rangel Juk Se mete a Anuar La corta a Juanan Ahí se marcha Juanan Sigue Juanan Se intentaba marchar el solo La aguantó Joaquí Para que saliera de banda Juk Juk para Noir Creo que ahora mismo Es un raro Abeliz En Portolano No está ni Nano Ni nadie colorado en pista Ahí está luchando Joaquí Le pita la Tercera A Zamo 3.39 para el descanso La tercera del Valdepeñas Y ahora sí Salen para la falta Dani Colorado y Nano Nano Disparo exterior Dani Colorado Dentro del área Sale Nacho Por Juanan En la defensa De la falta Que bien tenía Aprendida la lección De cómo va a ser El movimiento De los rojillos Salió a tapar Nacho Peraza Y despejó Iván Quintín A pista Manu García Anuar Con Juk Con Javi Rangel Javi Rangel La presionada del Valdepeñas Sube Zamo Sube Juana La puede recuperar Ahí está Zamo Va a llegar Manu La tapa En la defensa De Portolano Saca Javi Rangel Como puede Se quita el balón En medio Y llega a los dominios De Pedro Coronado Buen saque De Coro para Juanan Pero en cuanto Tocó el balón En el suelo Se fue demasiado rápido Para que llegara Juanan Va a sacar Borja A su encuentro Rodrigo Este jugando Estuvo jugando Con Joaquí Ahora balón para Nano Que ha durado poco En línea de cambios Ahí está Nano Se ha marchado Así que Nano Quita la cuarta Falta innecesaria Falta que le saca Leve contacto Y Nano Le saca La falta y la tarjeta Ahí la picardía Ha ganado A la inexperiencia De Juanan Porque Nano Ya estaba disparando Inecesario El leve toque Con el que ha sacado Nano Una falta peligrosa La cuarta Para Valdepeñas La tarjeta Tomaría para Juanan El disparo enano La tapa Rodrigo Rodrigo y Coro Dialogando El balón para Dale Colorado Para donde Pedro Coronado Pues dos intervenciones de Coro Y las dos Mucho mérito Anima la afición Valdepeñera Manu García Con Dani Santos De nuevo para Manu García Se la mete para Nacho Pedraza Nacho Pedraza La hace de atrás a Dani Santos Dani Santos La mete directa Para Manu García Aguanta de espalda Sigue Manu La retrasa de nuevo Para Dani Santos Este con Rodrigo Rodrigo para Manu Ahora la presión De Porto Yano Que encierra el Valdepeñas Ahora sale Bien El pase Rompiendo líneas de Rodrigo Balón para Manu 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 Que salvó la salida De Corja Pero no pudo llegar al balón Esférico A los pies de Manu Orellana Que se va Nacho Y la cede Para Nano Manu Orellana Balón para Joaquí Joaquí de nuevo Para Manu Yuc Espera el movimiento Manu Manu Buena la presión Ahora del Valdepeñas Ahí está Juno Sabe que hace Con el esférico Encuentra ahora Un apoyo En Nano Joaquí Balón para Nano De nuevo Manu Orellana Que grande Bien Pedro Coronado En la salida Dani Santos A la Pea de Ju Balón De nuevo Pedro Coronado En el cate Joaquí Gol de Joaquí Al rechace Marca Puerto Llano Marca Joaquí La paró Coronado Pero el rechace No pudo hacer nada Empata el partido El equipo de Marlon Velasco Manu García Manu García Con Rodrigo De nuevo Manu García Este para Rodrigo Alomar Nacho Veraza Este con Dani Santos La accede para Manu García Sin Manu García Que le trae Que le traje ahora Para Rodrigo Rodrigo buscando A Dani Santos Pero la cortó Joaquí Y la marea azulona Lejos de asustarse Anima El equipo Dani Santos Para Manu García Este para Nacho La corta Joaquí ¡Adiós! anima la marea azulora va a poner el balón en juego Cayo Valves Cayo Valves, el balón para Dani Santos y Dani, Dani, Dani la corta nano Dani Santos, atrás para Manu García Dani Santos, balón para Cayo Cayo para Manu, pero no va a llegar se tiró al suelo Borja pero el colegiado murciano le dice que se levante va a sacar Manu Orellana balón para Nano nano para Manu Orellana se queda sin pase llega Yuc, llega Iván Quintín a la presión ahora llega Nacho Pedraza buena la corta Iván Quintín, Iván Quintín, balón para Nacho Nacho la saca atrás para Dani Santos que bien, a punto que bien Nacho Pedraza 30 segundos para que llegue el descanso uno a uno los goles de Nacho Pedraza y Joaquín balón para Dani Colorado la corta Iván Quintín este con Nacho Pedraza Dani Santos para Iván Quintín de primeras a Cayo Valves Cayo Valves buscando a Nacho no lo encuentra Iván Quintín Dani Santos Nacho este no para Dani Santos Bárbara Cayo Cayo falta de Yuc y puede haber tarjeta se queja Cayo Alves y hay tarjeta para un mano Nurielana por el feo gesto oye y otro y 2 2 2 2 Tan solo 8 segundos para que llegue el descanso. Dani Santos, Nacho Beraza. Este para Dani Santos. ¡Sigue Dani, sigue Dani! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ratón! 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 ¡Ratón del área! ¡Dani! 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 ¡Santo! ¡A 2-0-4! Del descanso Marca segundo el Valdepeña Nos vamos al descanso De la primera parte Con el gol casi sobre la bocina De Dani Santos Que pone el 1-2 Para el fútbol Salabal de Peñas Volvemos en la segunda parte ¡Kelme y Aliseda Inmobiliaria! 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 ¡Kelme y Aliseda Inmobiliaria!